Se espera con impaciencia el nuevo proyecto de Kerem Bursin, que apareció por última vez en la serie de televisión What if you love match? Bursin, que tiene una gran base de fans en muchas partes del mundo, se está preparando para protagonizar la película que escribió. La noticia sobre la protagonista femenina de la serie, que está previsto que esté en el set a finales de mes, parece entusiasmar a los cinefilos. Era puesto actor Kerem Bursin, que empezó a hacerse un nombre en la televisión turca con la serie de televisión Waiting for the Sun en 2013, protagonizó por último las series de televisión Sents al Kapmi y Sokseversen. El nuevo proyecto del joven y talentoso actor Kerem Bursin, que llegó a un acuerdo especial con Eyjapme el año pasado, es una curiosidad. Según informa el periodista Virsen Altuntas, ya han comenzado los preparativos para la nueva película de Bursin. También han trascendido algunos detalles destacables sobre la película que se está rodando. El nuevo proyecto de Kerem Bursin, que tiene una gran base de fans en muchas partes del mundo, será una película con el nombre en código BluKB. La muy esperada película de Kerem Bursin BluKB también está escrita por el joven actor. Además de ser el escritor y actor principal de la película, el talentoso actor también colaboró en el proyecto con la empresa Bravia Born Films, con la que colabora Kemal Somalek. Mientras la película sobre el amor, y el drama se prepara para estrenarse a finales de mes, también se ha anunciado la protagonista femenina de BluKB. Según la noticia del periodista Virsen Altuntas, el nombre de Debrim Hofkan se menciona como la actriz principal de la película. Se sabe que Debrim Hofkan, quien participó en producciones exitosas como Batam Sensin, Buslat, Helsing Hayat Bilir Jibinegem y Ler Yagm, firmó un acuerdo de cuatro años con Ayyapm, al igual que Kerem Bursin. Altan Dunmez es el director de la película BluKB. El famoso actor Kerem Bursin gana dinero con la publicidad. Bursin firmó recientemente un acuerdo con una marca de electrodomésticos. El dinero que recibió fue asombroso. El mundo del arte ahora está ganando dinero no solo con las series de televisión, sino también con las plataformas digitales y los anuncios. Uno de los nombres más destacados es Kerem Bursin. El atractivo actor Kerem Bursin se centró en los proyectos digitales tras el final anticipado de su serie de televisión en los últimos meses. El año pasado protagonizó un comercial de Turkish Airlines, y luego se convirtió en el rostro de una marca de alimentos. Kerem Bursin, que actualmente lee guiones para obras digitales, ha firmado un importante proyecto publicitario para 2024, según he oído. Tras haber llegado a un acuerdo con una marca de electrodomésticos, Bursin ya ha completado el rodaje comercial de la marca. He oído que Kerem Bursin, de quien se dice que ganó alrededor de 12 millones de tele con este anuncio, irá a Miami por un corto tiempo después de participar en un proyecto digital. Por favor no olvides suscribirte a mi canal.